Uno de los aspectos que quedó pendiente en nuestro sitio web fue la configuración de este formulario de registro. ¿Por qué? Porque está conectado con Constant Contact, que es la opción que nos da sin necesidad de estar registrado como cliente pro en WPForms. Entonces te voy a explicar paso a paso cómo se hace esto. Vale la pena explorar esta opción de Constant Contact. La verdad es que nunca había utilizado esta plataforma de email marketing. Sí tengo el conocimiento de que es una plataforma profesional, es una plataforma de pago, pero aquí dan la oportunidad de crear una cuenta gratuita. También encontré un método para crearla sin necesidad de agregar un método de pago, porque es lo que piden siempre, una prueba gratuita del primer mes, pero agregando tu método de pago, ya sea Paypal o tarjeta de crédito. Te voy a mostrar también los precios que manejan, por ejemplo una cuenta de 0 a 500 suscriptores te va a costar 20 dólares mensuales y puedes enviar correos ilimitados. Vamos a comenzar. Estamos dentro de nuestro sitio web, recuerda que WPForms queda instalado automáticamente con nuestra instalación del Astra Pro. Y aquí tenemos todos los formularios. Nos aparece este por defecto, ya lo habíamos visto antes, esto lo podemos editar. Vamos a cambiarle el nombre también para que nos quede ya como formulario de registro. Vuelve y nos dice que debemos ir a la pestaña marketing para poder hacer la integración, cerrar. Vamos a colocarle acá a esto un nombre distinto. Le podemos colocar, por ejemplo, un formulario de suscripción Home para identificar que es el de la página Home. Descripción del formulario, si quieres lo haces. No es tampoco obligatorio. Vamos a colocar acá algo diferente que sería texto del botón de envío o subscribe. Vamos a colocarlo en español. Podemos colocar algo así como si quiero suscribirme. Y acá en la opción de texto de procesamiento del botón de envío, en vez de que diga sending, podemos colocar enviando. Por ejemplo, enviando información. Y ya está listo. Vamos a darle clic en guardar. Esa es la primera configuración básica que debemos realizar para tener nuestro formulario. Vamos a darle clic en cerrar para ir directamente otra vez a donde estábamos. Formulario de suscripción Home. Nuevamente clic en editar. Cerramos y nos vamos a la opción de marketing. Constant Contact. Y acá tenemos la opción para crear una cuenta gratuita. Vamos a darle clic en prueba Constant Contact gratis. Y esperamos a que nos cargue la página oficial. Acá nos aparecen los planes. Observa que si abrimos en una nueva pestaña, nos aparece la información de los planes disponibles. El básico es email, que sería a partir de $20 dólares el mes. Y el email plus sería a partir de $45 dólares el mes. Todo depende de las funcionalidades, pero aquí aparece. Este plan plus tiene más opciones. Así que por eso es más costoso. Pero prácticamente funciona de la misma manera, solo que este tiene más funcionalidades. Pero vamos a la opción de este de $20. Solamente vamos a hacer una prueba. Vamos a darle clic en inicia tu mes gratuito. Y nos aparecen las opciones. Elige la cantidad de contactos que tienes. En este caso vamos a comenzar desde 0. De 0 a 500. Observa que si cambias de 0 a 500, aquí está el precio. $20 dólares por mes. Primer mes gratis. Si cambiamos $501 a $2500 pasa a $45 dólares por mes. Pagaría 0. O sea, primer mes completamente gratis. Pero vamos a dejarlo solamente en 0 a 500. Acá podemos cambiar la moneda, pero vamos a dejarlo en dólares. Y aquí no tenemos que llenar absolutamente nada más de este lado. Acá vamos a colocar nuestros datos. Una dirección de correo electrónico. Una contraseña. Y aquí aparece el resumen del pedido. Información de correo electrónico. Voy a utilizar un correo electrónico genérico. Para que te des cuenta que no es necesario ni obligatorio un correo corporativo. En este caso se puede uno normal de Gmail. Coloca la contraseña. Observa que dice que debe tener como mínimo 6 caracteres. Y no puede poseer espacios. Vamos a opción de resumen del pedido. 0 pesos. O 0 dólares, perdón. Nos aparecen los detalles de lo que vamos a contratar. Y aquí están los métodos de pago. El botón para continuar. No hay nada más que agregar. Simplemente clic en continuar. Y nos va a llevar a otro lado donde debemos completar supuestamente toda la información para el registro. Vamos a colocar acá nuestros datos. Llenamos toda la información. Nombre y apellido. Dirección de correo electrónico. Nombre de la compañía. La dirección. Código postal. La ciudad. El país. Y observa que aquí al lado derecho nos piden la información de pago. Está tarjeta de crédito o Paypal. No voy a llenar absolutamente nada porque no tengo aquí datos de tarjeta. No voy a colocar Paypal tampoco. Y le vamos a dar clic donde dice paga ahora y empieza a usarlo. Observa la dirección de correo que escribí. Conversiaseo.gmail.com Clic y nos aparece acá un mensaje donde nos dice que ingresa un número válido de tarjeta de crédito. Aquí no llené ninguna información. Y vamos a verificar nuestro correo para ver si nos llegó la información para activar nuestra cuenta. Observa que estoy en la cuenta conversiaseo.gmail.com Y acá tenemos el mensaje de constant contact. Vamos a abrirlo. Y nos aparece el registro que lo acabamos de realizar. Aquí aparece la dirección de la cuenta. Verificar correo. Y nos aparece que ha sido verificado con éxito. Vamos a darle clic en Take me to constant contact. Y nos va a llevar a nuestra cuenta. Aquí debemos acceder obviamente con nuestros datos. Login. Y nuestra cuenta ha sido creada. Observa acá. Tenemos FirstName. Conversiaseo.gmail.com No me exigió los datos de pago. Acá tenemos una opción para seguridad. Que sería una pregunta de seguridad. Por ejemplo, para proteger la cuenta. Aquí sería cuál fue nuestro primer trabajo. Primer número telefónico. Cuál fue tu primer profesor. Tu mejor amigo de la infancia. Profesor favorito. El nombre de tu primera escuela. El segundo nombre de tu padre. Podrías elegir cualquiera de ellas. Ya con esto es suficiente para continuar con el uso de la cuenta. Una vez completamos eso. Observa lo siguiente. Colocando el registro de la pregunta con respuesta de seguridad. Mira lo que aparece al lado derecho. 60 días de prueba gratis. O sea, tiene 60 días para probar una herramienta profesional de email marketing. Y la podemos utilizar en nuestro sitio web creado con Astra Pro. En los siguientes videos explicaré cómo es la configuración y cómo vamos a agregar ese formulario de suscripción en nuestro sitio web.